Haz esto con tu pastel y el resultado te sorprenderá, así que haga clic en el botón me gusta y vayamos a la receta. En un bowl empiezo colocando 3 huevos enteros y una taza de azúcar refinada, mi taza es de 200 ml, si lo prefiere puede utilizar azúcar normal. Ahora bate todo muy bien hasta homogeneizar. Chicos, este pastel es increíblemente esponjoso y muy sabroso, así que hazlo en tu casa y luego dime lo que piensas. Después de mezclar muy bien, agrega 150 ml de aceite, una cucharadita de ralladura de naranja y una taza de jugo de naranja. Y vuelve a mezclar muy bien los ingredientes y cómo hacer esta receta se describirán aquí en los comentarios paso a paso. Ahora agregue 2 tazas llenas de harina de trigo y mezcle todo hasta que se convierta en una masa suave. Finalmente agregue una cucharada de levadura en polvo y mezcle bien. Para que la levadura se mezcle con la masa. Engrasa un molde para hornear de 22 cm con mantequilla y harina. Y verter toda la masa de pastel que acabamos de hacer. Deja aquí en los comentarios la ciudad donde estás mirando. Quiero enviarte un gran abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Después de haber hecho esto, hornee en un horno precalentado a 200 grados durante 30 minutos. Este tiempo puede variar según la potencia de su horno. Mientras tanto en un frasco vierta 200 ml de jugo de naranja. Y 4 cucharadas de azúcar. Mezcle bien hasta que el azúcar se disuelva en el jugo. Posteriormente lleva al microondas 2 minutos. Si no tienes microondas, haz este proceso al baño María. Esta receta es tan deliciosa que estoy seguro de que su familia rogará por la receta. Es fácil de hacer y extremadamente deliciosa. Cuando el pastel esté horneado, pinche el pastel varias veces con un palillo. Y vierte todo el almíbar aún caliente sobre el pastel. Después de verter todo el almíbar, pase un cuchillo por los bordes y el centro del pastel. Y déjelo a un lado durante 20 minutos. Si has llegado hasta aquí, es una señal de que estás disfrutando nuestra receta. Así que haz clic en el botón me gusta y comparte esta receta con tus amigos. Para nosotros marcará la diferencia. Pasado ese tiempo, desmolde el bizcocho en un plato bonito. Y nuestra receta está lista. Realmente espero que les haya gustado nuestra receta. Y hasta la próxima receta. Adiós. Adiós. Adiós.